El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, encabezó la conferencia de prensa de los componentes del Consejo de Seguridad Nacional, tras la reunión con el presidente de la República, Mario Abdomenites, y realizó un reencuento de los principales temas de la semana. En ese sentido, habló del megaoperativo contra el narcotráfico, en el que fue detenido Reinaldo Cabaña, alias Cucho, y a quien se liga con varios políticos de la zona. A esta altura hemos visto el desarrollo, un hecho ya conocido por todos, sobre esta incautación de cocaína en Ciudad del Este, a cargo de la Secretaría Nacional de Antidrogas, y la participación de la Fiscalía, como por ley corresponde, en el marco de esa operación. El único elemento nuevo que le hemos entregado al señor presidente es un informe de SEPRINT. SEPRINT es la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo, oficina dependiente de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Además, informó que entregaron al jefe de Estado un informe de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo, sobre el seguimiento que se realizó en el 2016 a Cabaña, en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de dinero. Es decir, al mes de octubre del año 2016, se habían ya detectado operaciones que guardaban, que se vinculaban con el señor Santa Cruz, alias Cucho, y esa información ha sido puesta a disposición del señor presidente de la República, que me instruyó en el sentido de poner también la misma información a disposición de la Fiscalía, con todos los datos obrantes en SEPRINT sobre este vínculo. Además del diputado Quintana, hay otras autoridades quienes están siendo investigadas por posibles nexos con el detenido.